Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distinto que el negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es estrellado Y en las latitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Gravan chimpia Villos y canarios Martinos durbinas Labridos chubacos Saludos Gracias por ver el video.